Hola, hola de nuevo, pues por acá les vengo con un nuevo review de este mes, podría serlo así El día de ayer pues logré adquirir lo que es este aparato que es un LG V20 Estaba en un dilema entre este LG V20 o la BlackBerry Prio Pero encontré un poco más cómodo este, pues me parece que fueron los teléfonos muy buenos 2016-2017 Que fue lanzado en octubre del año pasado, según estaba leyendo por ahí Pero sigue vigente y me parece buena opción, pues ya les voy a decir otras características Pues mientras tanto vamos al desempaquetado Aquí en la caja no trae mucho como podrán ver, no trae muchas características Aquí la parte del contenido de la caja y eso, ¿no? Bueno, vamos a verlo, aquí está, presentación blanca totalmente La caja, ¿verdad? Playmore, dice BlackBerry, bueno, ahí estamos, aquí está el dichoso aparato B20 En esta cosa, y estamos, el aparato La guía rápida viene en inglés y en español, se me está valiendo En esta otra parte viene el cargador, este ya lo había sacado Porque este lo compré el día de ayer, como les comentaba Ya me dio lo que está configurado el teléfono también Esto es el cargador, pues que es Type-C De los, eh, nuevo, ¿verdad? No es micro USB ni nada de eso, sino que es Type-C O sea que lo, independientemente como lo enchufa en el teléfono Pues derecho al revés, pues igual va a agarrar, ¿no? Y todo eso En esta parte estaba leyendo que venían unos audífonos, fíjense Pero como yo lo compré ya con una operadora Pues me imagino que ellos se lo sacan y lo venden ya por aparte Así lo tienen Entre comillas, bueno, me lo robaron, digamos Pero ni modo que le vamos a hacer, ¿verdad? Así son los negocios estos, sí No hay más que decir, así es que vamos con el teléfono acá La pantalla es de 5.7, dice Porque trae doble pantalla Pero no entienden Trae, como les decía, la pantalla es de 5.7 Pues aparte de arriba trae una pantallita Pues segunda pantalla Que al final quedaría como de 5.9 De esta parte lateral Pues trae un botón en realidad Pero en realidad es un lag para destaparla Que es, esto se destapa Lo que es la de la batería Se lo voy a mostrar ahorita acá Yo pensé que era para la cámara Pero no, en realidad es un lag para que abre La parte de la batería Y sacarle la tapadera, ¿no? Así que ahí está Batería extraíble Que ya casi no se saben ver este año Vamos acá De esta parte nada más Los, ¿qué? Sería como el micrófono o audífono, ¿no? Este, de este otro lado está La izquierda trae el botón de volumen Más y menos Una parte de abajo puede ser el jack 3.5 Que no puede faltar El cargador y el parlante Y acá pues Trae doble cámara Doble LED Y todo eso pues La cámara estaba leyendo Que es de 16 la principal Trae una secundaria de 8 Esto es una parte de atrás No, es una parte de adelante Pues de 5 megapíxeles No sé si trae flash la verdad Pero sería de verlo El sensor de huellas Está bien ubicado Para mi punto de vista Por experiencias que he tenido ya En otros anteriores Y muy bueno la verdad Bueno, vamos a aprenderlo Antes de decirles un poco más Ya está configurado como les dije Pues así que vamos a esperar Que carga bastante rápido Este, dentro de las otras cosas Pues no trae IP67 Verdad que es lo que se extrañaría Para este 2017 Pero teniendo con cuidado Creo que puede servir La pantalla de 5.7 Como les decía Pues de 1440x2560 píxeles Y trae la protección De la pantalla Pues es el El Gorilla Glass 4 Dice Así que ya lo tenemos Desblocado acá Le aceptamos la contraseña también Ya abrió ahí Bueno No la agarro por mitad Y este es el Ya teléfono prendido Pues yo lo tengo como un launcher De Microsoft actualmente Que tenía otro teléfono Pues sí Lo dejé porque me gustó La verdad Esta es la segunda pantalla Que les decía Miren Puedes poner acceso A Como las cosas más usadas Le puedes poner tu nombre Y toda esa cuestión Hay dos versiones Según estaba leyendo De 32 y 64 GB Yo busqué la de 64 A esta altura pues Ya 32 no mucho Me funcionaba Porque tenía otro 32 Y rápido se me cargaba Aunque tenía tarjeta externa Así que Busqué este la verdad Y Espero que nos dure Para bajar Aplicaciones Y todo eso Pues el Trae Android 7 El Nougat Un El chipset Un Qualcomm Snapdragon 820 Y el GPU Y el GPU Que le llaman Es uno de Reno 530 La expansión A la que aguanta Según estaba leyendo Pues es hasta 256 GB Aunque por ahí Dicen otros Que hasta 2 TB Cosa que no sé Si será cierto Pero con 256 Creo que estaría bien Les repetía Pues de 64 GB De memoria interna 4 GB De memoria RAM Que me parece Bastante bueno A esta altura Pues si la batería Es de 3200 Miliamperios Y así pues Alguna versión Dice que traían radio Este no estoy seguro La verdad Pero Por lo demás Sería de ver Si no De ver si trae O no O no trae La cámara Pues bastante Debería ser bastante buena La verdad Tengo la principal Omsar Toco nada más Versión panorámica Pues ya la tengo configurado Con aplicaciones Que bajo No sé Que más Les podría Decir Del aparato Pues me pareció Me pareció Una buena compra La verdad No lo encontré Muy caro En comparación De estaba más caro El Blackberry Que quería Pero quizá Más adelante Le ponga Las manos encima Que me gusta También Ya había tenido Anteriormente Esos aparatos Y me parece interesante Por ahí estaba leyendo También que dicen Que trae un grado militar Lo que es la pantalla No sé si era cierto Sería de probarlo La verdad Que si se te cae Pues sea del costado De lado La pantalla No se quebraría tan fácil Pero bueno Eso sería ya Prueba de campo Que no quiero hacerlo Con el mío O Lo quizá Lo voy a probar Ya si se me cae Accidentalmente Pero lo contrario Pues no lo No lo tiraría Así Por así De las otras opciones Pues que les podría decir Bueno la verdad Muy bueno Muy bueno Déjenme ver Otras cosas Por acá Dentro de los ajustes Esta es la El almacenamiento Miren De 64 Ya utilicé 20 de 64 Dicen por si no Lo creían Ahí está Porque hay De dos versiones Como les decía 32 y 64 Así que Si lo llegan a comprar Busquen Fíjense en eso Y que sea El que ustedes Quieren En este caso Veo Peel de 64 Y ese es el que tengo Bueno No les puedo decir Mucho más ¿Verdad? Aparte del aparato Pues me ha gustado Ya tengo un día De estarlo usando Y me ha convencido Espero que sea No sé No tenga mucho flag Y lo otro Que me ha llamado La curiosidad O lo interesante Es Que en la parte de arriba Esa segunda pantalla Pues les muestra La hora Y la fecha Y cosa que No sé si Durará bastante Afectará O algo así La batería Pero espero que no Pero Lo veo bien Ya que a veces Uno solo la agarra Sí, ve la hora Y todo eso Pues Bueno Era todo acá Por el momento Pues cualquier pregunta O consulta Pues me la pueden hacer Y si podemos Pues se la respondemos Y O cualquier otro comentario Pues estamos a su servicio Así que saludos Y hasta la próxima ¡Gracias!